¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora y ella un arrojo marido ¿No lo ves? ¿Qué tiene ella? No puede compararse conmigo Si yo soy una dada y ella es un caso previsto ¿No lo ves? ¿Qué es una cualquiera? Pues nada le cuesta Por cuatro firmetas con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca nunca a una señora de respeto como yo Y ella es jugadora, pues todo lo inventa Por tanto de atraparte, mentiras te cuenta No puede compararse nunca nunca Recuerda y dime quién te ha dado más amor Quédate con ella No vale más que yo ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora y ella un arrojo marido No lo ves? No lo ves ¿Qué es una cualquiera? Pues nada le cuesta Por cuatro firmetas con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca nunca Y ella es jugadora, pues todo lo inventa A una señora de respeto como yo Recuerda y dime quién te ha dado más amor Quédate con ella No vale más que yo ¡Cumbia, nena! ¡Dale, dale! ¡Báilalo desde tu casa! ¡Báilalo! Por ahí aquí estaba el vídeo de hoy Muchísimas gracias, familia